Emilia Matallana es catedrática del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València, investigadora del Grupo de Biotecnología de Levaduras Industriales del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, centro mixto de la Universitat de València y del CSIC, del que ha sido directora entre 2020 y 2024. Su investigación se ha centrado en la eficiencia tecnológica de las levaduras vínicas durante sus diferentes usos industriales y se ha compaginado con una intensa actividad docente de gestión universitaria y de divulgación científica. José Jaime Baldoví es investigador distinguido de excelencia del Plan Gente de la Generalitat Valenciana, director del 2D Smart Materials Lab en el Instituto de Ciencia Molecular y CEMOL de la Universitat de València, investigador principal de un proyecto ERC Starting Grant y miembro del PDI del Departamento de Física Química. También es el presidente de la Asociación de Científicas y Científicos de Excelencia del Plan Gente, ACCENT, académico de número de la Academia Joven de España y representante de España en el Comité de Gestión de la Acción COST Super QMAP. Hola, bienvenidas, bienvenidos al nuevo podcast del ParCientífico de la Universitat de València, la bombilla de Livermore. Es un espacio de encuentro entre personas que trabajan en los grupos de investigación, en el área científico-académica del ParCientífico y también las personas que también hacen posible lo que llamamos la innovación a través de las empresas que también desarrollan su trabajo en el área empresarial del ParCientífico. Este es el primer capítulo, esperemos que de muchos otros, de la bombilla de Livermore y para inaugurar este podcast hoy contamos con dos voces muy representativas además del área científico-académica, dos personas que tienen trayectorias, yo diría similares, con muchas más similitudes que a lo mejor de lo que ellos piensan. Uno desde la química, es así, José Valdoví, José Jaime Valdoví, desde el ICEMOL, bienvenido, José Jaime. Muchas gracias. Y también Emilia Matallana. Emilia, en tu caso, bioquímica. Bioquímica. Está muy relacionada con la química, pero es ese otro punto, ¿no? Es la química difícil. Pero desde el lado de la vida, ¿no? Siempre cuando os diferencéis con la química y la física, decimos que la química es la vida, la física es la materia. Después hay muchos peros y muchos matices. Emilia Matallana, ¿prefieres José? Sí, bueno, científicamente yo general José Jaime. José Jaime Valdoví, la primera pregunta, ¿por qué os dedicáis a la ciencia? ¿Cuántas veces os lo habrán preguntado? Pues muchas, la verdad. Yo, a ver, creo que el científico siempre, para mí, es seguir siendo un niño en el sentido de que nos gobierna mucho la curiosidad. Y es algo que creo que lo he tenido en gato. Desde muy pequeño me ha llamado mucho la atención, pues, entender el porqué de las cosas. Y eso es algo que luego, a través de los programas de estudios, he podido ver que la ciencia era lo que más me acercaba a encontrar esas respuestas. Entonces, para mí, me dedico a las ciencias porque soy muy, muy curioso. Emilia. Pues, primera cosa en común, porque yo si hubiera contestado a la primera, creo que hubiera dicho prácticamente lo mismo. Yo creo que el principal recuerdo que tengo de mi infancia es el querer saber el porqué de todo. Y recuerdo cuando alguien me decía que hay cosas que no hay que buscar su respuesta porque son cuestiones, digamos, de fe o sobrenaturales o de creencias. A mí eso no me convencía para nada. Yo decía que puedo vivir toda mi vida sin tener una respuesta a algo que no sé, pero quiero buscarla. Si no la encuentro, pues, no necesito ninguna explicación no científica, pero siempre he querido encontrar esa respuesta científica desde muy pequeña. Y luego, pues, supongo que también influencias a lo largo de la vida, a lo largo de la formación, que me han hecho ver que, además de esa curiosidad, el trabajo, la actividad profesional relacionada con la ciencia, sobre todo, en mi caso particular, por la posibilidad de la dualidad docencia-investigación, pues, yo creo que eso fue definitivo también en la parte de estudios. Emilia, en tu caso vienes de Camp de Morbedré, de Sagunt, y en el caso de José Jaime, de Xatiba, de la costera. ¿Desde vuestra infancia habéis tenido referentes o algún modelo, algún ejemplo, alguna inspiración que os haya llamado por ese camino, que os haya despertado esa vocación por la ciencia, por tener claro, voy a estudiar una rama científica, una disciplina científica? Bueno, yo primero ahora, a ver, referentes, digamos, tangibles, conocidos, personas, yo no, en la infancia no. Yo creo que soy la primera persona de mi familia con estudios superiores. Luego, después de mí, primos y familiares más jóvenes hay muchos, pero mis padres no tenían estudios y yo no tenía referentes familiares. Pero sí que yo creo que tuve la suerte de tener un hermano mayor que era un aficionado a la biología, era una especie de Félix Rodríguez de la Fuente familiar, sabía muchísimo de todo tipo de bichos y de cosas así, que hizo que toda mi infancia estuviera siempre rodeada de ese tipo de interés, y sin ser un referente exactamente, porque no lo era, pero sí que lo estimuló mucho. Y luego, igual que he dicho antes, sí que empecé a tener referentes a nivel de mis maestros y mis maestras. Ahí sí que enseguida empecé a ver personas que habían estudiado carreras científicas, pues recuerdo una profesora de biología en primero de BUP, que me deslumbró totalmente, y a partir de ahí sí que empecé a tener esos referentes antes de empezar a conocer a las referencias científicas oficiales, digamos. Pero yo tengo que reconocer que han sido mucho más referentes, sobre todo maestros y maestras, creo que es lo que más me ha influido. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso, pues una historia muy muy parecida, es decir, como tal no tuve un referente, es decir, yo no conocía a ningún científico o científica a nivel próximo, no conocía a personas en el ámbito familiar que hubieran desarrollado una carrera científica. Mis padres trabajaban de maestros, ellos, pues bueno, mi padre sí que me fomentaba mucho la curiosidad, la lectura. En casa pues tenía la revista muy interesante muchas veces, que eso me llamaba mucho la atención. Pero de pequeño yo lo que más tenía en casa era más a nivel humanístico, geografía, historia, lo que más se hablaba en casa, lo que tenía más próximo, más por la formación de ellos. Después ya pues llega el momento en el instituto, donde pues también un poco el grupo de amigos, nos interesaba bastante más la parte de matemáticas, la física, la química, y ahí quiero destacar a una profesora de bachillerato, pues ella nos estuvo enseñando química y nos fomentó muchísimo esa vocación ya, al final fue decisivo para elegir entre la carrera. Yo en un principio estuve incluso dudando entre periodismo y química, que son cosas muy, muy diferentes, porque también la comunicación me llamó mucho la atención, pero fue una decisión que creo que es una de las mejores decisiones de mi vida, haber estudiado química en la Universidad de Valencia. Precisamente los dos os habéis formado en la Universidad de Valencia, con unos años de por medio de diferencia, si lo puedo decir, 25 años de diferencia además, justos, 25 años. Es un suficiente tiempo como para también ofrecer una perspectiva a lo mejor distinta o no, porque Emilia, si tuvieras que utilizar algunas, no sé, algunas características, algunos adjetivos de aquella formación que recibiste en su día, estamos hablando, pues intuyo años 80, ¿qué destacarías de esa época como estudiante? Buena pregunta, sobre todo porque luego he sido profesora de la Universidad de Valencia, con lo cual yo siempre le decía a mis estudiantes de los últimos años cuánto ha cambiado la formación universitaria desde que yo estudié efectivamente, mi formación es la formación 80-85 de Biología en la Universidad de Valencia, y ha cambiado radicalmente, pues empezando porque, solo por poner un ejemplo, en cuarto curso de la carrera de Biología y en quinto, que son los años, digamos, de máxima especialización, esos cursos yo tuve una semana de prácticas en todo el curso, para que os hagáis una idea, una semana de prácticas en todo el curso. Actualmente, los estudiantes actuales de Química, de Biología, de Física, de Matemáticas, de cualquier carrera en el ámbito de las Ciencias Experimentales, están saturados de laboratorio y todo el día en práctica, tienen una formación práctica fantástica, que además es muy reconocida fuera de España, cuando nuestros estudiantes van por el mundo, se les reconoce la amplísima formación especialmente práctica. Es una diferencia enorme, sin embargo, en mi época, en la época de los 80-85 que yo estudié, ir a la universidad era otra cosa, era, se me ponen los pelos de punta todavía, no sé si los veis, ¿vale? Porque era clases por la mañana, solo por la mañana o solo por la tarde, el horario que te tocaba, pero estábamos todo el día en el campus de Burjasot, este que tenemos aquí al lado, que era horroroso, feo, 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 ahora es mucho más bonito de lo que era entonces, pero en el poco césped que teníamos, ahí estábamos haciendo problemas en el césped tirados, había un concierto en viveros y nos íbamos toda la clase al concierto de viveros, era una vida universitaria con mucho tiempo libre durante el día para disfrutar de las actividades universitarias. Por tanto, pues todo tiene bueno y malo, yo creo que a nivel de formación, vamos, no hay color, yo creo que actualmente la formación que reciben los estudiantes es mucho mejor seguramente, por lo menos mucho más diversa o mucho más práctica, pero yo tengo un recuerdo de mis años de universitaria que no lo veo en mis estudiantes de ahora, que sufren un montón con horarios extremos, con muchas horas de facultad, pero en clase, en el aula o en el laboratorio, y yo creo que se ha perdido un poco ese disfrute de la vida universitaria que había entonces. José Jaime, en tu caso, menos césped y más laboratorio. Había más laboratorio, pero menos que ahora, es decir, también ha habido un cambio, yo entré en septiembre de 2004 y fue una época, es decir, yo la destaco también, porque en la Facultad de Química en ese momento había un grupo piloto de innovación educativa que coordinaba Rosendo Pou, estaba también Luis Ochando, que ahora son compañeros míos en el Departamento de Química Física, y ellos pues estaban ya en unos modelos de innovación o del Plan Bolonia, y eso se notaba mucho, en cómo se implicaban en las clases, en las actividades ya que hacíamos, hacíamos visitas a algún centro ya de investigación, alguna visita a parques, por ejemplo, al Museo de las Artes y las Ciencias, o alguna, recuerdo algún tipo de actividad también que hacía unir grupo y ver también salidas, expresarse en público, y eso fue bastante, es lo que más destaco, de esos, yo estuve en la licenciatura, hice tres años en Valencia, y como también dentro de este grupo se nos fomentaba mucho la movilidad, el cuarto curso de carrera lo hice en la Universidad de Barcelona, con una psico-eséneca, y en quinto tuve la oportunidad de ir de estudiante Erasmus a la Universidad de Cambridge. Entonces fueron ver tres modelos muy diferentes, y por ejemplo, yo notaba, comparado con los alumnos en Cambridge, que la formación teórica que teníamos aquí era muy, muy buena. Sin embargo, en prácticas allí se daba más, en Inglaterra es mucho más enfocado hacia, entonces ahí había esa parte. Y algo que ahora cada vez está más presente, pero que en ese momento no tanto, pues claro, era el inglés, yo y todo lo daba en castellano-valenciano, y por otro lado el tema de programación, y ahora todo lo que hago es un grupo de simulación teórica, pues eso para mí cuando llegué a Cambridge era nuevo, tuve que aprender allí, durante el proyecto Fin de Carrera. Muy interesante. Ópticas, o bueno, experiencias distintas, en poco tiempo, en muy poco tiempo realmente, 25 años tampoco son tantos, ¿no? 20 años no es nada que decía el tango, y es verdad, no es tanto tiempo, y sin embargo ha evolucionado, ¿no? La universidad ha evolucionado. Ahora bien, las salidas profesionales, que eso desde luego siempre es una preocupación, ¿no? Eso es algo eterno, ¿no? Salimos de la formación, sea la que sea, y queremos acceder al mercado laboral. En tu caso, Emilia, ¿recuerdas las posibilidades que había entonces? Recuerdo perfectamente cuando yo tomé la decisión final de estudiar Biología, que todo el mundo me decía, serás maestra, porque digamos que la única opción clara en aquel momento era ser profesora de secundaria, en principio, bachillerato, era lo que más, digamos, se llevaba, y de hecho muchos de mis compañeros y compañeras de carrera han acabado siendo profesores y profesoras de secundaria, profesión que me parece fantástica y magnífica. Yo tenía también una cierta vocación docente desde pequeña, eso lo recuerdo más porque mis padres me lo han contado siempre, que de pequeñita a pequeñita decía que quería ser maestra, y además lo tengo claro, que mi vocación principal, la principal principal de todas, es la docencia, y para mí eso no era problema, yo decía, bueno, pues si acabo de profesora, acabo de profesora, pero realmente si uno buscaba salidas profesionales de un titulado en Biología, pues como que no había. Luego ya eso ha ido cambiando y bueno, pues los colegios oficiales, el de biólogos en particular, pues sí que ha elaborado una serie de opciones descritas como labores de los biólogos, aunque evidentemente no hay una adjudicación de funciones como el de un médico o el de un farmacéutico, no son carreras arregladas, digamos, pero la verdad es que sí que ha cambiado muchísimo, mucho, mucho, desde luego desde mi época, dramáticamente, porque se han reconocido montones de opciones profesionales por el entorno en el que estamos, del par científic, muchísimas de tipo industrial, que en mi época no existían literalmente, las pocas que se podían encontrar, y con perdón de mis amigos químicos, las cubrían los químicos o las químicas, porque una labor de análisis en una industria alimentaria o en una farmacéutica o en una cosmética, si había que hacer un análisis del tipo que sea, lo hacía un químico, el biólogo lo podía hacer también, pero prácticamente no estaba reconocido, entonces eso sí que ha cambiado mucho, muchísimo en mi época, y de hecho ahora ya no se, se dice eso, y tenemos la suerte de que las universidades en general, y la de Valencia en particular, pues publica a través de sus órganos de prospección profesional, los datos de ocupación de los egresados de las distintas titulaciones, y uno puede ver que a día de hoy, pues un graduado en química o en biología o en física, cualquier carrera de carácter científico, tiene un montón de opciones profesionales, no solo el dedicarse a la docencia, yo creo que eso ha cambiado mucho desde mi época, es posible que desde un poco más reciente también, pero desde luego desde mi época radicalmente, yo el concepto por ejemplo de Park Scientific es relativamente nuevo, este tiene 12 años ahora, 15 años, justo, este año cumplimos 15 años, y no creo que fuera, debió ser bastante de los primeros en España seguramente, había alguno ya antes, pero ese concepto no existía, el de unir institutos de investigación y empresas, y el que la formación académica en una disciplina de carácter científico, la que sea, la física, la química, la matemática, la biología, que eso conectara con el sector productivo y el conocimiento de ese profesional de la ciencia pudiera volcar al sector productivo, eso es muy reciente, es muy reciente, yo creo que en todas partes y en España en particular, y en comunidad valenciana en particular, ¿vale? José Jaime, estás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente, en mi caso también bastante parecido, en ese momento, pues por ejemplo las ingenierías, la Universidad Politécnica de Valencia traía mucho más personal de estudiantes como más pensando en esa salida de cara al futuro, estudiar química, física, matemáticas, se veía como algo que, bueno, pues va a ser una carrera complicada, se veía como algo complicado y además que no va a tener muchas salidas, entonces sí que existía más ese factor de vocación, es decir, esto es lo que me gusta y no pensaba tanto en esa posible salida, es decir, en ese momento si te vislumbrabas un poco, pues eso podía ser profesor de secundaria, la opción de profesor de universidad la tenías en la cabeza pero tampoco sabías el camino, lo que era, qué había que hacer y te dedicabas más al momento, yo por ejemplo dedicarme incluso a la investigación fue algo que surgió conforme la carrera iba avanzando, en los primeros años estaba haciendo lo que me gustaba y me centraba en los problemas del día. Creo que esto sí que ha cambiado positivamente los últimos años, hay muchas más empresas que están reconociendo la formación que da una carrera de ciencias o incluso ya en casos más avanzados de posgrados, hay cada vez más interés por incorporar innovación a las empresas, están los parques científicos y ahora mismo hay carreras que son muy demandadas, estamos en una situación, por ejemplo, el doble grado de física y matemáticas ahora mismo tiene una demanda altísima y es algo que en mis tiempos entrabas con la mínima nota media de selectividad porque no había nota de corte prácticamente. Es verdad, ha cambiado radicalmente y en positivo, además, en positivo. Tampoco imagino que en vuestro caso los dos tenéis experiencia docente universitaria, conocéis bien la universidad por dentro, os imaginabais lo mucho también que iba a cambiar desde esa perspectiva, desde la experiencia docente, al final la universidad es mucho más que dar clase, sino que hay que investigar, hay que transferir, hay que innovar, hay que comunicar, hay que divulgar, hay que gestionar. José Jaime Emilia, ¿quién se anima antes? ¿Os imaginabais que fuera tanto? Y no sé si a veces esto llega más allá de los límites de la academia, la universidad hoy en día, ¿tú podías imaginar que implicara tanto? No, para nada, para nada. Es decir, yo tenía esa idea de, bueno, pues una persona que está muy, muy formada, que es erudita en un tema y transmite lo mejor posible esos conocimientos a los estudiantes. Y para nosotros pues ya era como una curiosidad pues ver alguna vez que algún profesor tenía algún artículo, te escribo un artículo en inglés, era como algo curioso que nos llamaba la atención, pero eso es como lo veía yo desde estudiante, ¿no? En los primeros años de carrera. Luego conforme vas viendo toda la complejidad, para mí ese es uno de los trabajos más bonitos también por esa complejidad, porque no existe un camino lineal cuando te dedicas tanto a la trayectoria académica como a la docente, porque al final yo creo que no, es decir, son dos ramas que van siempre unidas y es muy bueno tener toda esa formación en investigación, conocer bien el mundo de la investigación por dentro y aprender a poder transmitir de la mejor manera posible esos conocimientos. Y ahí pues claro, ahora implica comunicación, gestión, es un trabajo muy, muy amplio y que te hace que tengas siempre como el estudio, como un objeto de vida, como un propósito, está dentro de la evolución personal, va de la mano de la evolución profesional, es totalmente necesaria, no te puedes estancar en ninguno de los pasos porque nunca sabes la siguiente etapa o la siguiente responsabilidad que puedes tener, qué tipo de skills vas a necesitar. Y eso yo creo que es algo de las cosas que más destaco y habla también mucho de la formación que ofrece, por ejemplo, un programa de doctorado, es decir, una persona que haya estado acostumbrada a resolver problemas, a enfrentarse a situaciones diversas, es un profesional muy competente y de mucho interés también para la industria. Está muy bien ponerlo ahí también de manifiesto, hay que subrayarlo. Emilia, recientemente además, no diriges, pero ¿cuántos años has estado dirigiendo un instituto de investigación, como es el caso de Lidosis Bio, el Instituto de Biología de Sistemas, de Biología Integrativa de Sistemas? No te comas una ahí. No, no, no. Sí, pues he estado casi cuatro años, desde agosto de 2020 hasta finales de mayo del 24, y antes lo comentaba con José Jaime, que fue una experiencia inesperada, totalmente inesperada y no planificada, al final de mi carrera académica, que estaba muy planificada. Llevo hace muchos años que había planificado jubilarme al acabar el curso 23-24. Por tanto, en ese momento no estaba yo pensando en ser directora de un centro de investigación, pero no puedo estar más contenta a día de hoy. Era algo inesperado, no planificado, que en el principio quizá me superó un poco, porque yo no lo había planificado. Yo siempre he sido de acudir a cualquier bombardeo, de aceptar cualquier marrón, pero siempre planificados. Nunca me ha gustado que me caigan cosas inesperadas. Esta fue inesperada, pero al final ha sido todo un placer, y como un poco a la pregunta anterior me alegro de no haber tenido que contestar, porque no lo podía hacer mejor que José Jaime. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha descrito, el multitasking y las capacidades que hay que desarrollar. Entonces, quizá me faltaba un poco esa, la gestión científica, la parte científica, porque gestión universitaria a nivel académico sí que había hecho mucho a lo largo de mi trayectoria. Aprovechamos, Emilia, ¿qué es la gestión científica? Bueno, ¿qué es la gestión científica? A mí me gustaría saberlo realmente, porque yo cuando me dicen el cargo de director de un centro de investigación es dirección científica, digo, no, es bombero con el extintor en la mano, apagando los fuegos diarios de la gestión de un centro de investigación, que pocas veces son realmente gestión científica. Desgraciadamente es así, preguntarle a cualquier director o directora de cualquier centro y te os dirá eso, pero sí que tiene un punto, creo yo, y en particular en mi caso, que me ha tocado dirigir al Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, como tú has dicho, pues yo creo que al final he tenido la suerte de tener que dirigir un instituto que está naciendo, que tiene siete años de vida en este momento y que está en construcción el proyecto científico. Por tanto, yo he tenido la suerte de que me haya tocado ese marrón en una época en la que había que construir proyecto científico. Entonces, bueno, la primera mitad de mi periodo de dirección, digamos, fue la de sufrimiento, básicamente aprender qué tengo que hacer y cómo funciona el extintor, para que ningún fuego se propague más de lo necesario cada día, pero la segunda mitad sí que he disfrutado muchísimo de trabajar en un claustro científico muy motivado por crear ese proyecto de instituto, he participado en iniciativas de excelencia del centro, tanto a nivel interno dentro del CSIC, puesto que el instituto es mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC, como a nivel de ministerio. Hemos conseguido presentar una solicitud María de Maestu este año, que solamente el presentarla ya es, creo yo, un gran logro, nos lo concedan o no nos lo concedan. O sea, que yo sí que he tenido un poco esa suerte. Y si me dices en qué consiste, yo diría que en lo que consiste la gestión en general, hagas lo que hagas de gestión. Yo creo que la gestión consiste en facilitar, en actuar de coordinador y facilitador. No se trata de que tú tengas que ser el modelo científico, tu investigación, tu proyecto, no. Se trata de que los intereses de muchas personas que forman tu claustro científico se engranen, se coordinen y la labor para mí es esa, es facilitar y coordinar. Y en una visión que la gente que me conoce creo que es muy característica de mi trayectoria profesional, en una visión de servicio a la institución. Yo creo que un director, de lo que sea, está haciendo un servicio a ese lo que sea. Y si eso se asume así y uno no pretende que su línea de investigación se convierta en la predominante del instituto, porque yo soy el director o directora, pues entonces eso funciona. Yo creo que eso lo he disfrutado mucho en la última fase de mi periodo de directora y recomiendo a cualquier científico integral, como mi colega de mesa, que si tiene la oportunidad de hacerlo lo haga alguna vez, porque es muy, muy enriquecedor. El motivo por el que estáis aquí, no solo porque sois del parque científico, evidentemente, es también porque siempre nos dais noticias, siempre informamos de lo que hacéis, de los proyectos, de los muchos proyectos que lleváis en Eidosis Bio, Emilia, también el ICMOL y en tu caso, José Jaime, de los proyectos de investigación, de las ayudas concedidas, de los premios también que recibís, porque tú, José Jaime, aunque eres más joven, pero también, aunque tienes una trayectoria más joven que la de Emilia, también ya es una trayectoria reconocida. Y precisamente, vamos a decirlo, este podcast lo estamos grabando en 8 de octubre y mañana, 9 de octubre, vas a recibir, vas a recoger un premio que además te concede tu propio ayuntamiento de Xeativa, José Jaime. Estos premios, ¿qué significan? Después, evidentemente, preguntaré, pero primero, José Jaime, ¿qué significan estos premios en una trayectoria como la tuya? Que ya llevas un recorrido, yo creo que ya llevas horas de vuelo, pero claro, verse reconocido tan temprano, a lo mejor, en una carrera científica, creo que a lo mejor tiene también, no sé, otra mirada, otra visión. Pues, a ver, por un lado, son un gran estímulo, porque al final es la sensación, ¿no?, de que se está reconociendo el trabajo que realizamos cada día, que para mí eso es lo más importante, la tarea que se realiza cada día, lo que construimos día a día, y en este caso, pues, es algo muy especial, porque, bueno, yo me siento muy arraigado a Xeativa, tanto yo como mi familia, y es una ciudad que yo tengo una estima, un cariño, y por otro lado, he visto también cómo la gente de Xeativa siempre ha estado un poco alegrándose, ¿no?, de cada éxito profesional durante la trayectoria, entonces, es algo que es muy especial, y lo veo así, lo veo como un reconocimiento, como estímulo, como parte de esa motivación, nosotros el trabajo día a día lo hacemos por pura vocación, porque es algo que nos llena, pero es bonito ver cómo se reconoce. Y también, por otro lado, en la primera pregunta que estábamos comentando, es decir, yo no había tenido esos referentes científicos, que ahora mismo, a nivel, porque yo, por ejemplo, en mi caso, pues, estudié en una escuela pública de Xeativa, en un instituto público, y no teníamos esa... había referentes, pues, a lo mejor en el mundo del fútbol, o en el mundo de la canción, pero no a nivel científico, entonces, todo lo que pueda contribuir a que se puede llevar una trayectoria científica, independientemente del lugar donde hemos nacido, en las condiciones, yo creo que eso puede apoyar mucho a la gente joven, ¿no?, que al final es el futuro de la ciencia. Por lo que dices, José Jaime, tienes mucha razón, ¿no?, cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, sin construir esos referentes locales, además, porque se ha tendido, y mucho, a mencionar casos históricos, ¿no?, una Marie Curie, como nuestro auditorio, ¿no?, sí, son referentes, naturalmente, pero, ¿por qué no esos referentes de casa, ¿no?, de casa nostra? Y, Emilia, precisamente, tú has protagonizado, recientemente, uno de esos proyectos locales, dones de ciencia, que consisten, alguno dirá que solo en murales, no, no, es mucho más, es construir, ¿no?, estos referentes que estamos diciendo, tan importantes, que nos ayudan, ¿no?, a apostar por una carrera o por otra en esos momentos de formación tan importantes en la adolescencia, en la primera juventud. Y, Emilia, además, también, en tu caso, ese reconocimiento también es en SAGUNT, ha sido en un instituto de secundaria, es... El I es número 5. Número 5. Es que es nuevo y todavía no tiene nombre, es el número 5. El número 5 es un número bonito. Muy bonito. Emilia, ese reconocimiento también a toda una trayectoria, de repente te llaman, vas a ser protagonista, nos das permiso para hacerte un retrato, bueno, es público, ¿no?, es un mural, es una maravilla de proyecto dones de ciencia. Sí, sí, ya te digo que lo es, y la llamada fue tal cual me estás diciendo, una llamada que me contactan y queríamos pedirte permiso, y yo, a ver, a ver, el proyecto es una pasada, porque no solo es mujer científica, es mujer científica y mujer artista. El proyecto empareja a una científica con una artista que es la que hace el mural. Entonces, bueno, ha sido muy bonito el reconocimiento, el contacto con la artista y todo. El acto de presentación fue la semana pasada y lo que tengo que decir sobre ese reconocimiento es que no te lo esperas. Yo creo que la mayor parte de este tipo de reconocimientos no te los esperas, así como si te puedes esperar que te concedan un proyecto o que te acrediten a catedrático o catedrática, porque tú has solicitado eso o has hecho los pasos que tengas que hacer para conseguirlo. Cuando te llega un reconocimiento de este tipo, tanto el que estamos comentando en mi caso, como el que acabas de comentar de José Caimés, algo que tú has sido ajeno a eso. Alguien ha pensado en ti y alguien ha visto oportuno poner tu mural o darte el premio. Y eso, el impacto emocional que te hace es muy grande. Si además viene de tu pueblo, si tú tienes un arraigo con tu pueblo, yo vivo actualmente en Canet de Berenguer, que es un pueblecito pegado a Sagunto, pero a todos los efectos yo soy saguntina, claro que sí, y vivo en Sagunto y compro y voy a todas partes en Sagunto. Entonces, cuando te lo dicen, que alguien, algún colectivo dentro de tu pueblo, ha pensado que tener un mural tuyo o dar un premio a una persona del pueblo, eso es un impacto emocional tremendo. Y luego yo creo que lo que ha destacado José Jaime, lo más bonito es el referente. Yo creo que eso, para la gente que nos importa mucho la educación de la gente joven, que yo creo que la inmensa mayoría de los investigadores, o al menos de los profesores y profesoras de universidad, es algo que nos preocupa mucho, eso se hace muy importante. Yo en el acto de presentación, que fue la semana pasada, muchos niños y niñas del instituto habían preparado unas preguntas para hacernos a las dos personas que éramos protagonistas, la artista y la científica, y ese relato fue espectacular, espectacular porque a los niños les interesa saber sobre ciencia, no saben, no saben, te preguntan, ¿cómo puede usted hacer eso? Yo siempre digo que el comentario más gracioso que me han hecho a mí cuando hago cosas de divulgación con niños y niñas o jóvenes es, uy, usted parece una señora normal. Yo digo, no es que lo parezca, es que soy una señora normal, podría ser tu yaya o tu vecina, o... Claro, Marie Curie es un referente que para los científicos es estupendo, pero para la sociedad no. Para la sociedad el referente tiene que ser una persona que tiene una vida familiar, social, personal, normal y corriente, que disfruta de la vida, que no está encerrada en el laboratorio 24 horas al día y no tiene hijos porque no ha tenido tiempo, eso no puede ser el referente, el referente tiene que ser gente normal. Entonces yo creo que eso, cuando te hacen un reconocimiento así y pensar que puedes ser referente de alguien, de algo, eso es muy bonito, es un reconocimiento que en mi caso al final de mi trayectoria es el mejor regalo que se me podría hacer, es mi cumpleaños dentro de poco y me dijeron, bueno, un regalito de cumpleaños anticipado, y dije, bueno, me va a durar todos los años que viva, no sé cuántos van a ser. Y el de José Jaime, se lo decía él antes de empezar, yo creo que un reconocimiento de ese tipo al principio de la carrera es estupendo, porque ahí sí que el impacto y la repercusión que puede tener en el futuro, en las actuaciones a partir de ahora, pues es también muy bienvenido, son distintos pero perfectos. Pues tan importante como los reconocimientos de los que estábamos hablando, tan importante es el reconocimiento como también es la forma de cómo proyectamos ese trabajo de la ciencia, la ciencia también es trabajo en equipo, no solamente es el reconocer de forma individual a personas, sino también a los equipos. Y precisamente José Jaime, recientemente también ha sido noticia en el Parc, por tu nombramiento como presidente de la asociación, lo voy a decir bien, Asociación de Científicas y Científicos de Excelencia del Plan Gente, que es Accente, ¿no? Accente o Accentra, pueden dir. José Jaime, porque es importante también asociarse, porque es algo que también cuesta, como en muchos colectivos, y creo que también tu generación está moviendo las cosas para que también las científicas y los científicos también sientan esa llamada de asociarse, de hacer cosas en colectivo. Sí, como bien has dicho, bueno, ya parte de la propia actividad que hacemos es una actividad en equipo, y en cada reconocimiento siempre hay una cantidad de personas que podemos ir desde la motivación original a todas las personas que han contribuido, mentores, el equipo, familia, es decir, existe muchísimo, siempre todo lo que hacemos es una actividad en grupo. A nivel asociación es muy importante porque al final somos personas, en este caso científicas y científicos, que hemos venido con un plan que ha sido nuevo, con unas condiciones sin precedentes en la comunidad valenciana, y es la primera vez que se pone en marcha este plan, y ahí venimos con una heterogeneidad muy grande, porque ha traído talento de muchos países diferentes, es decir, tenemos muchas personas de la comunidad valenciana que estaban fuera, pero también de otros países que han llegado, y estamos vertebrados en el territorio, es decir, tenemos personas en Castellón, en Valencia, en Alicante, en Elche. Entonces, nosotros ahora mismo, la asociación lo que pretende es defender los intereses conjuntos que tenemos en vías de estabilización, de que luego haya programas en los que se consolide el plan dente, incluso a futuro, y por otro lado también a nivel contribuir para la sociedad, es algo que también está dentro, es decir, nosotros tenemos una contribución hacia la sociedad a través de la divulgación científica, es una asociación que está comprometida con divulgar, y es parte del programa de la nueva junta directiva, estamos proponiendo ir a capitales de comarca, por ejemplo, como hablábamos antes de los referentes, donde podamos transmitir lo que realizamos en un lenguaje claro y llano, y por otro lado también a nivel transferencia tecnológica, es decir, las empresas están en toda la comunidad valenciana, nosotros estamos aquí y queremos facilitar ese diálogo. Entonces, para eso la asociación es un foro en el que se intercambian todas estas visiones, y estamos realizando ya grupos de trabajo con esas misiones, con esos objetivos. Muy interesante. Emilia, yo no sé si también puede ser, también hay un punto diferente, de cuando, en fin, tú iniciabas tu carrera, esto de hablar de asociaciones de científicos y científicas por los derechos profesionales, ¿no? Estamos hablando del aspecto laboral, no sé si estaba en agenda o ni estaba. No, no estaba, literalmente no estaba, pero claro, es que eso es otro aspecto de la carrera científica que ha cambiado radicalmente de la época en la que yo accedía a la carrera, a la de José Jaime. Bien, yo terminé la tesis, conseguí una beca full-rate para irme a una estancia postdoctoral prevista de dos años en Estados Unidos. Yo me fui de aquí en agosto de 1990 y en diciembre de ese mismo año yo me había dejado presentados los papeles y gané mi plaza de ayudante. Y ya era volver y ya está. A ver, había que concursar, había que ganar una oposición, pero si tú hacías los méritos que son esperables en una estancia postdoctoral normal, pues no tiene nada que ver con la situación complejísima que tiene ahora la gente joven. Pero vamos, yo también soy muy de asociaciones, yo de derechos laborales no, pero yo me apunté a la Asociación de Mujeres Investigadores y Tecnólogas desde el primer día que supe que existía, porque me pareció que cuando un colectivo, el que sea, quiere defender, luchar, visibilizar, lo que sea, la asociación es fundamental. Entonces, bueno, yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente, porque todo tiene su parte buena y su parte mala, mi acceso a la carrera profesional nada que ver con lo que se vive ahora actualmente. De hecho, yo siempre que se me pregunta de cara a la gente joven qué le dirías a alguien que quiere hacer una carrera científica, pues lo primero que digo es que mi respuesta de hace 25 años no tiene nada que ver con la de ahora, porque la de antes era tú hace el esfuerzo que tienes que hacer y lo conseguirás, y eso era así, tú hacías el esfuerzo que tenías que hacer, que era esfuerzo, evidentemente, pero si tú lo hacías, llegabas, y ahora no es así, ahora está complicado, complicado. Entonces, bueno, yo creo que asociaciones como la que ahora preside nuestro amigo son absolutamente necesarias, porque la gente joven iniciando carrera científica lo tiene muy difícil, muy difícil. Y Emilia, en tu caso, también ha sido noticia recientemente, precisamente por ese colofón en tu carrera, porque ya has decidido jubilarte, pero no retirarte. Bueno, yo he decidido retirarme. A ver, yo decidí jubilarme joven, hace mucho tiempo, y decidí jubilarme joven allá por 2012, mi plan empezó, mi mente empezó a pensar en jubilarme allá por 2012, y lo planifiqué, ya los científicos somos muy planificadores, entonces yo lo planifiqué por proyectos de investigación, cuándo acabaría un proyecto y tal, doctorandos, tal, tesis, tal, entonces yo me lo planifiqué un poco para el final del curso 23-24, y bueno, pues sí, me jubilé el día 1 de septiembre, de hecho estoy ya jubilada, ya no estoy en activo. Y supongo que la pregunta es por qué, por qué uno decide jubilarse joven en una carrera que le apasiona, o sea, yo, mucha gente me ha dicho que una de mis principales características es la pasión, es verdad, me apasiona y mi profesión, lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo, y no estoy ni quemada, ni cansada, ni nada de todo eso, eh, no, nada, nada, estoy estupenda para poder seguir trabajando hasta mucho más tarde, pero yo tenía claro que no quería eso, yo he dedicado mucho esfuerzo y muy a gusto, y he disfrutado muchísimo de todo lo que he podido, y también he sido muy multitasking y he hecho todo tipo de actividades, pero tenía claro que ese nivel de implicación evidentemente compromete otras cosas de tu vida. Yo he procurado que sea el mínimo, y siempre lo digo, y pues eso, pues tengo una hija, tengo nietos, he ido, he llevado a mi hija todas las extraescolares que ha querido y más, y soy fallera, por si no lo había dicho, y me gusta mucho el fútbol, y me gusta mucho la playa, o sea, que yo creo que te doy una vida muy equilibrada, pero siempre, claro, el trabajo ha sido mucha carne en ese asador, y yo pensaba que si llegaba a la edad que tengo ahora, en un estado de salud razonablemente bueno, pues quería dedicar una fase de mi vida a despreocuparme de las preocupaciones laborales. Y además, también tengo que decir que ese momento de mi decisión, si ubicáis temporalmente, pues es después de un periodo horroroso en la Universidad de Valencia, de tasa de reposición cero, de que la gente se jubilaba y las plazas se perdían, luego eso fue cambiando, y ahora estamos en un momento estupendo, entre comillas, en el sentido de que, pues las áreas de conocimiento dentro de la universidad, que tienen una necesidad docente, porque desgraciadamente las plazas solamente tienen en cuenta criterios docentes, y digo desgraciadamente, porque estamos hablando de ciencia, y por criterios estrictamente científicos de investigación también debería haber plazas, pero bueno, las áreas de conocimiento que tienen unas necesidades docentes, pues las jubilaciones no se amortizan, esas plazas, y entonces, bueno, pues a mí eso ha sido un estímulo también muy importante, el pensar que este año ahora está en concurso una plaza de ayudante, que cubre la plaza que se ha vaciado al jubilarme yo, eso para mí fue un estímulo importante, el saber que estamos en un buen momento, de esas características, yo creo que hay que dejar paso a la gente, también creo que hay que saber retirarse cuando estás en un buen momento, es mejor que quede un buen recuerdo de ti, que un mal recuerdo, entonces yo siempre he pensado que el día que en clase pierda fuelle, no estoy para dar clase, yo tengo compañeros que han dado clases hasta muy mayores, y pues muy bien, tiene mucho mérito, pero a mí me gusta darlo todo, y yo no quiero perder fuelle en nada, entonces yo tenía claro que quería, eso, jubilarme joven, en un momento, digamos, de estar todavía bien, para disfrutar de la vida de jubilada, pero también de estructurar. También ha influido en mi caso el que mi jubilación no ha supuesto cerrar ninguna paraeta, es decir que, por suerte, yo he compartido la mayor parte de mi investigación con otro investigador, el doctor Agustín Aranda, que es investigador del CSIC, y que él ha tomado las riendas del grupo, con lo cual en los últimos años ha sido también bonito ir haciendo esa transición, ir cediendo el testigo de responsabilidades, yo creo que eso es importante, porque yo creo que como investigadores, bajar la persiana tiene que ser muy duro, entonces yo por suerte no la he tenido que bajar, espero que al grupo le siga yendo muy bien, y bueno, pues sí, retirada, pero siempre disponible para cualquier cosa que pueda aportar al entorno científico, universitario, o lo que sea, y no me jubilo para nada de divulgación, esa parte que también he intentado cuidarla mucho en los últimos años, me gustaría mantenerla todo lo que me pidan. José Jaime, no sé si compartirás, pero desde luego el caso de Emilia es, yo creo que un ejemplo de cómo dejar buena huella, que a veces es bastante difícil de encontrar en todos los ámbitos, también en el académico y el científico. José Jaime, esto también te hace reflexionar, porque entiendo que tú también tienes una vida intensa, una vida académica, investigadora intensa, eso también te preocupa, aunque todavía quede lejos, pero no sé si valoras, precisamente con ejemplos como el de Emilia, lo importante es dejar una buena huella y prepararse para eso, para el final que nunca nadie nos prepara. Para mí, a ver, lo que ha contado Emilia es un ejemplo ideal, por toda la versatilidad, por todos los gustos que ella tiene también diferente, más allá de la academia y que ahora está atendiendo con otra perspectiva, entonces lo veo como un ejemplo de cómo me gustaría a mí llegar a ese punto. En mi caso, por ejemplo, yo también soy una persona que siempre intento mantener un equilibrio en mi vida, es decir, dedico mucho tiempo al deporte, los fines de semana siempre tiene que haber parte de humanidades, idiomas, parte de viajar, de conocer, entonces entiendo, una de las cosas que ocurre es que tenemos unas carreras que nos apasionan y a las cuales invertimos muchísimo tiempo, y es natural que sea así, pero tener también un espacio en un futuro en el que poder dedicar tiempo a esas otras actividades que nos llenan también muchísimo en la vida, yo estoy contento con el equilibrio que tengo ahora, pero entiendo que en unos años podría tener mucho más tiempo para hacer otras cosas que me apasionan. Y por supuesto, me ha gustado también mucho ese punto de planificación, de ver ya hacia el futuro, organizar el grupo de forma que pueda seguir, es decir, hay mucho material también para reflexionar y para visibilizar de cara al futuro. Emilia, José, Jaime, es la primera vez que os encontráis de manera en persona en el Parc Científico, aunque los dos lleváis mucho tiempo vinculados al Parc, ¿qué significa para vosotros en vuestra trayectoria, en vuestra, en fin, en tu caso Emilia está cenada en tu día a día, en vuestro día a día, yo sé que, bueno, forma parte de vuestro trabajo y el trabajo ocupa muchas horas de nuestras vidas, ¿qué implica para vosotros? ¿qué significa? Yo os lo pregunto, además en un momento en el que estamos celebrando los 15 años del Parc Científico. Emilia. Yo primero. Bien, pues, a ver, yo tengo que decir que a pesar de que me considero universitaria hasta la médula y siempre lo he dicho, yo opté hace muchos años, en 1995, justo cuando gané la plaza de profesora titular, opté por vincular mi investigación a un centro CSIC, al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, que está también en el contexto, en el entorno de nuestro actual Parque Científico. Y decidí eso porque a pesar de que me gusta mucho la universidad y la docencia y me considero, insisto, totalmente universitaria, siempre me han gustado mucho los entornos híbridos, siempre. Entonces, a mí me tentó mucho estar a cuatro pasos andando, que puedo ir a dar clase al aulario todos los días, pero parte de mi jornada estar en un entorno distinto, un entorno que en aquel momento fue un centro del CSIC, el IATA. ¿Por qué cuento esto? Pues porque yo llevo en este entorno físico donde nos encontramos ahora desde 1995, es decir, en el área científico. En 29 años. Cuando se empezó a hablar del Parque Científico, para mí fue guay. O sea, no solo he salido del entorno de un departamento dentro de lo que es la facultad, donde continuamente te abre la puerta un estudiante que te busca y el monotema, digamos, general es el que tiene que ver más con la parte docente de nuestra profesión, que me encanta y que yo no hubiera renunciado ya en la vida. Pero salir un poco de ese monotema y ver a otros profesionales de la investigación que no tienen esa faceta docente y que su vida científica se desarrolla un poco de otra manera, para mí eso fue muy atractivo. Y no me he arrepentido nunca. Yo siempre he dicho que mi vida profesional no hubiera sido nunca la misma la que ha sido si yo en aquel momento no hubiera tomado esa decisión de salir del entorno, digamos, de la facultad a un sitio donde se comparte actividad con otros investigadores. Bueno, el Parque Científico para mí supuso un paso más en ese ambiente híbrido. Me pareció una estupenda idea el crear algo así. Y bueno, yo he intentado, desde que existe el parque, pues involucrarme lo más posible en la vida del parque. Digamos que la fase final de esa integración y de ese disfrutar de tener un Parque Científico fue el traslado al Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, porque este instituto nuevo está ubicado físicamente dentro incluso del recinto estrictamente de parque. Y además, como tú sabes muy bien y mucha gente sabe, el instituto en el que yo he estado los últimos siete años de mi trayectoria profesional tiene una conexión tremenda, tremenda con las empresas del parque. Con varias empresas, incluso ya han surgido del instituto que tiene siete años dos spin-offs propias de la investigación del instituto. Y es un aspecto en el que en el periodo en el que yo he sido directora, pues he intentado cultivarlo al máximo, cultivarlo al máximo porque creo que es muy bueno para la investigación que hacemos, el tener esa conexión total con el parque. También porque me gusta mucho el espejo, la visibilización que hace el parque de todo lo que se hace dentro. Y bueno, pues tú como responsable de comunicación lo sabes que nunca diré que no a nada que me pida el parque porque creo que el parque a los investigadores que estamos dentro nos aporta mucho y lo que hay que creo yo hacer es cuidarlo entre todos, es decir, que de quien dependemos evidentemente se fomente y los que estamos dentro colaboremos en que eso sea así. Y bueno, pues no te iba a decir que no venía al podcast este a contarte mis perspectivas de jubilada, pero el parque creo que es en este momento fundamental para la investigación en este ámbito al menos en la universidad y creo que para el resto de la universidad es un referente importante de cómo se funciona aquí. Por tanto, pues eso, esa es mi perspectiva de que bienvenido el parque. José Jaime, en tu caso. Sí, pues también un pilar fundamental. Yo en mi caso me he criado prácticamente aquí en el sentido de que cuando empecé estaba acabado de inaugurar, llevaría un par de años y era algo pues totalmente novedoso que no habíamos oído hablar cuando estábamos estudiando en la facultad, que era algo que se estaba gestando y se ve pues claramente a nivel productividad científica, interacciones científicas, interacciones de transferencia tecnológica también en el instituto en el caso del ICMOL, pues también a partir de las IRC Starting Grants o Consolidator Grants están llegando a crear también spin-offs, es algo que va en esa línea. Por otro lado, a nivel divulgación, a nivel promoción de las actividades que realizamos y en general nos está permitiendo ese marco para desarrollar nuevas colaboraciones, sinergias. Es decir, creo que tenemos que ir más allá, tenemos que hacer más para que entre diferentes institutos haya mucha más interacción, pero si lo tenemos que evaluar, a día de hoy el parque científico ha sido todo un éxito. Qué bueno escuchar estas palabras, sobre todo pues como os decía, en los 15 años del área empresarial del parque científico, que es verdad que como recordaba Emilia, el área de institutos tiene más tiempo, pero digamos que la marca que engloba ambas áreas y que da significado a un parque científico, pues desde luego son esos 15 años. Antes de despedir esta conversación más que entrevista, esta primera conversación de la bombilla de Livermore, os voy a pedir un ejercicio un poco a lo mejor difícil, un poco complejo, pero yo creo que lo podemos hacer. ¿Cómo os gustaría a cada uno, independientemente del punto de la carrera en la que os encontráis, pero cómo os gustaría o cómo os identificáis realmente? Yo os he presentado antes como José Jaime como químico en el ICMOL, Emilia como es directora de Lidosis Bio y Bioquímica, pero realmente cómo os gustaría, cómo os gustaría que realmente os reconocieran. Emilia. Pues a mí me gustaría que se me recordara o se me definiera como una persona comprometida 100% y con implicación en cualquier cosa a la que se me invite a participar y que la gente me recordara como una persona en la que se puede confiar cuando se le encarga que se haga algo o cuando se le pide opinión o consejo. O sea, que yo creo que implicación y confianza y garantía de que el 100% de carne en el asador se pondrá, el proyecto saldrá o no saldrá, pero si no sale no será por falta de implicación. Yo creo que es como más me gustaría que se me recordara y en general en todas las facetas, ¿vale? Porque como decía antes José Jaime, hacemos muchas cosas distintas. Entonces hay algunas en las que es relativamente fácil o asequible ofrecer eso, ofrecer implicación, esfuerzo, sacrificio, o garantías de participación, pues porque es algo que nos gusta mucho y que nos resulta casi sin esfuerzo, ¿no? Hacerlo, pero nuestro trabajo nos obliga a otras cosas en las que eso no es tan así, no es tan sencillo porque la tarea que hay que hacer es más complicada o es más difícil o tiene unas posibles consecuencias no tan positivas para el que lo está haciendo. Entonces, yo creo que siempre he puesto, he intentado poner el 100% de mi esfuerzo y de mi implicación en todo lo que he hecho, aunque en algún momento peligre mi piel, ¿vale? Entonces me gustaría un poco que se me recordara así, como una persona a la que se puede confiar, que hará todo lo posible por sacar adelante lo que se le plantee. Implicación, esfuerzo, colaboración. ¿Jose Jaime? Sí, también destaco eso. Me gustaría que se me recordara más por el lado humano, por la parte de, por ejemplo, yo siempre intento en mi grupo que las interacciones personales, que sea un grupo donde la empatía, el ayudarse de unos a los otros, sea un pilar fundamental. Entonces siempre he sido una persona que me ha gustado mucho trabajar en equipo, tener muy buenas relaciones personales con personas muy, muy diferentes. Esa versatilidad un poco de entender a las demás personas cómo piensan, qué puntos de vista. Yo creo que es algo que me viene un poco también de familias y yo pienso, por ejemplo, en mis cuatro abuelos. Eran completamente diferentes. Cada uno tenía unos orígenes. Entonces eso de alguna manera siempre me ha ayudado a ver las personas independientemente de las condiciones que hayan tenido poder entenderlo. Entonces, por ese lado y siempre, claro, con una disciplina sobre todo, porque trabajo mucho la disciplina, tanto, principalmente interna, pero que también como objetivos para planificar a nivel estructura de investigación. Y, pues en general, siempre veo la vida desde un punto de vista optimista. Siempre creo que todo es posible con esfuerzo, teniendo las condiciones necesarias y disfrutando de ese proceso. Siempre hay que disfrutar de ese proceso porque al final es con lo que nos vamos a quedar al final del camino. Es decir, que haya sido un viaje que ha valido la pena, que hemos podido dar lo mejor de nosotros a otras personas y que quede un poco ese recuerdo como camino a seguir o como inspiración o como cada persona lo pueda tomar o lo pueda llevar para el futuro. José Jaime, Emilia, gracias por compartir este primer capítulo de la bombilla del Ibermor. Hemos hablado de, pues eso, del esfuerzo, de la disciplina, de ilusión. Hemos hablado muy poco de esos grandes males de la ciencia que son ya históricos, como la falta de financiación no hacía falta, ¿no? Se puede hablar de ciencia y de muchísimas otras cosas, aparte de los problemas habituales. Así que ha sido, de verdad, una conversación muy agradable y, sobre todo, pues agradeceros. Hacer lo que hacéis todos los días, ¿no? Hacer grande este par científic desde el lado de la investigación, desde el lado del conocimiento. Ha sido un placer y también ha sido un placer contribuir a que por fin nos conocierais en persona. José Jaime Baldoví, Emilia Batallana, espero que nos podamos encontrar en breve de nuevo y gracias de nuevo por formar parte también ya de la bombilla del Ibermor que vamos a encender, que va a permanecer encendida también en el Par Scientific. Nos vemos un próximo capítulo de la bombilla del Ibermor, el nuevo podcast del Par Scientific de la Universitat de València.